¿Hola? Te engañé. Esta es una grabadora, pero no seas tímido. Deja tu mensaje. Las máquinas también necesitan cariño. Ya sea para Sara o para mí. Espera el turno. Ginger, soy Sara. Ven por mí. Estoy en un lugar llamado Tec Noir, en el Boulevard Pico. En verdad estoy asustada. Alguien me persigue. En verdad necesito que vengan por mí lo más pronto posible. No he podido comunicarme con la policía. Lo volveré a intentar. El teléfono de aquí es 555-9175. Llámame. Te necesito. Es ella. Sara Conor, soy el teniente Traxler. Escuche, teniente. No me diga que marque otro número. Oh, cielos, no lo haré. Relájese. ¿Dónde está? Dígame. En un bar llamado Tec Noir. Sí, lo conozco. Está en Pico. ¿Está usted bien? Sí, pero no quiero salir. Creo que hay alguien siguiéndome. Bien, ponga atención. Ponga atención. Estará a salvo entre la gente. Manténgase a la vista. No salga ni hable con nadie. Me haré una patrulla. De acuerdo. Oigan, ese sujeto no pagó. No salga ni hable con nadie. 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 ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡No salga! ¡Van! 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 Sígueme si quieres vivir ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa!